El 23 de enero del 2021 será un día que quedará para siempre grabado en la memoria de los hecha futboleros. Memoria. Aquel día, un humilde equipo de barrio comandado por Hernán Jorge Crespo, llegó a lo más alto de la gloria continental. Ese histórico sábado, se jugó una de las finales más emocionantes del torneo continental. Y con un resumen que te quemara el valero hasta dejarlo totalmente chamuscado, pues pasaremos los pormenores del partido que coronó a los de Varela como campeones sudamericanos. Asegurándose para siempre un lugar privilegiado en los libros de historia del fútbol nacional. Pero antes que nada, no te olvides de darle a la campanita y suscribirte para seguir viendo increíbles videos. Ubicado en la provincia de Córdoba, con el Estadio Mario Alberto Quepe como escenario, y con el propio Mario Alberto Quepe llevando en sus manos el trofeo, se jugó una final única entre equipos argentinos. En esta gran final que tenemos por delante de Comebol Sudamericana, Defensa y Justicia y Lanús, se pusieron cara a cara para el duelo que definiría el campeón de la Campa Sudamericana. Comenzadas las acciones del cotejo, Defensa no se mostró nada defensivo, y con intenciones de abrir el marcador de modo tempranero, se fue con todo el ataque. Primero intentó con un remate de Delgado, posteriormente con un remate de Fernández, y pocos minutos después, con un remate cruzado de Romero, llevaron peligro al arco de Lanús. Encendiendo las almas de un granate que nunca pudo hacer pie en el partido. La tensión y el nerviosismo eran palpables en el aire. Hasta que llegando a los 38 minutos, Frías se encontró con el balón en el área, y con un fuerte remate de derecha, metió el 1-0 para los de Varela. Comenzadas las acciones de la segunda mitad, Defensa no dejó de lado su postura de ataque constante. Corrían 62 minutos del cotejo, cuando Alexis Pérez le dejó un regalito inmejorable a Brian Romero. Y este con un sutil toque por encima de Morales. Puso el 2-0 para que se desate la locura de Florencio Varela. Y como para redondiar un resultado aplastante, en el mismísimo momento en el que partido moría, Delgado se escapó por izquierda a pura velocidad, y con un pase exquisito, le dejó servido el gol a Camacho. Y 3-0 para los de Varela. Los cura imparable para el halcón, y festejo desenfrenado para Crespo. De esta manera, Defensa y Justicia alcanzó lo más alto de la gloria continental, alzándose por primera vez en su historia con la Copa Sudamericana. Para hacer una buena contribución al Zono Debate, no te vayas del video sin dejar tu comentario. Si te quedaste con ganas de ver más crónicas deportivas, te dejo un par de sugerencias. Y es el tercer y va a tocar para Borruchaga siempre marabona. Genio, 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 ¡Data! 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 ¡Data!